Recuerdo ese momento en el que creí No tener nadie que viera por mí Siempre estuviste aunque estaba triste Tú te mostraste real hacia mí Es tu fidelidad la que nunca se va En ti puedo confiar, a ti puedo regresar Es tu fidelidad la que nunca se va En ti puedo confiar, oh Cada momento en mi vida, aun si no lo merecía Fuiste la luz en mi vida, sin ti no podría El señor de mi vida jamás dejarte podría Siempre has estado en mi vida, tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Es tu fidelidad la que nunca se va En ti puedo confiar, a ti puedo regresar Es tu fidelidad la que nunca se va En ti puedo confiar, oh Cada momento en mi vida, aun si no lo merecía Fuiste la luz en mi vida, sin ti no podría El señor de mi vida jamás dejarte podría Siempre has estado en mi vida, tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel